Lo que está pasando, mi gente, es fácil de explicar. La crisis de la pandemia que hizo el gobierno le ayudó a la gente a bajarle el interés. Estamos en un momento donde está así que ni sube ni baja por estos dos factores que estamos viendo acá. Porque los vendedores no se ven incentivados, porque los intereses están muy altos. Y porque los compradores no se ven incentivados a comprar, porque los intereses están muy altos. Si usted quiere vender su casa en estos momentos, entonces lo que le recomiendo es que cuando ponga su casa en mercado, no la ponga por arriba de lo que realmente vale. Porque eso sí va a ser que con tantas casas que va a haber en el mercado y lo poquito gente que va a haber comprando casas, entonces su casa se queda ahí abandonada en la esquina. Nadie va a querer pagar mucho dinero por una casa que no lo vale. Hola, mi gente. Estamos a principio de mes y es cuando mejor le puedo enseñar las estadísticas del mes pasado, porque ya se cerraron todas. Les voy a estar diciendo qué pasó el mes pasado con respecto al precio de las casas en Las Vegas. Se mantuvo, subió, bajó, los intereses han subido, han bajado. Es buen momento de comprar. Bueno, yo lo que le puedo es decir las estadísticas y por supuesto, el que se quede hasta el final, les voy a estar enseñando cuáles son las estadísticas que yo miro para poder comprarme dos casas todos los años. Aquí te comparto mi pantalla para que puedas ver lo que pasó en febrero del 2023 con respecto a los precios de las casas y todos los demás datos de estadísticas de Las Vegas. Bueno, aquí tengo el MLS. Aquí me da las estadísticas de cómo está subiendo, bajando los precios de las casas. Vamos a ver qué significa esta gráfica. Aquí lo que me está diciendo es el precio de la casa. Me está diciendo que en este año, en diciembre, sobre esta la estadística de los últimos 10 años aquí en Las Vegas, y esto es con respecto a las casas solamente de familia. Si vemos todas las propiedades, quizás muestre otra gráfica, pero aquí por lo general la mayoría de las personas compran casas de familia. Entonces les voy a estar enseñando casas de familia. El precio se mantuvo igual desde diciembre, enero y febrero. No ha subido y les voy a explicar, mi gente, así que espérense por acá, por qué es que creo que tengo la respuesta por las estadísticas que les voy a enseñar ahora. Y que no es que crea yo, que piense yo. Porque a veces está su vecino y dice, bueno, es que las casas van a subir o es que van a bajar. Pero eso es una opinión personal. Aquí está la estadística. Bueno, como le dije, el precio se mantuvo. Y les voy a explicar qué es lo que está pasando realmente. Miren, los new listings. ¿Qué quiere decir esta gráfica que parece un cardiograma de corazón? Quiere decir que solamente en el febrero del 2023 se sumaron 2.298 nuevos listings de casas de familia. ¿Qué quiere decir? ¿Es bueno eso? ¿Es malo eso, Juan Carlos? Bueno, lo único que uno puede saber si es bueno o si es malo, si es que comparamos con los demás años anteriores. Eso en febrero del 2023, vamos a compararlo con febrero quizás del 2022. En febrero del 2022 habían 3.099, mucho más. Vamos a hablarlo con febrero del 2021. Bueno, aquí está marzo, febrero del 2021. Estaba por arriba de los 3.000. Bueno, vamos a verlo en el 2020. Vamos a ver febrero del 2020. Todavía estaba por arriba de los 3.000 propiedades. Bueno, si lo vas comparando, yo creo que casi todas las casas en todos estos últimos años, vamos a ver en el 2018 por último, 2019, enero, febrero, por arriba de los 3.000. Es decir, que hay menos casas a la venta en estos momentos que en los últimos 3 o 4 años y posiblemente en los últimos 10 años. Lo que está pasando, mi gente, es fácil de explicar. La crisis de la pandemia que hizo el gobierno le ayudó a la gente a bajarle el interés que hizo. La gente refinanció y todas aquellas personas que tenían 3, 4, 5 o más de interés, cataplum, refinanciaron. Cuando usted tiene que refinanciar, no tiene que sacar dinero de su bolsillo, sino que el mismo banco se lo pone arriba del préstamo. Le ahorró muchísimo dinero a la gente y el pago mensual bajó grandísimo. Ahora mismo los pagos de una casa, de una persona que refinanció, con un interés del 3, del 2 y pico por ciento, pues mi gente le queda bien, bien bajo. Eso no tiene sentido en este momento para una persona vender una casa y comprarse otra casa, donde el interés le va a salir mucho más caro, por ende el pago mensual le va a salir mucho más caro. Normalmente la familia quiere mejorar en una casa, pero a menos que realmente a ti te haga mucha falta ampliar tu casa, es la diferencia entre, no sé, 400 dólares o más al mes, que vas a estar sufriendo con los intereses como están ahora. Entonces la gente no se ve como muy incentivada a vender en estos momentos, a menos que necesites el dinero, estés divorciando, tengas problemas, sabes que tienes un chonco de dinero en la casa, es el mejor momento para vender. Vamos a la otra estadística, home for sale, que quiere decir, son casas a la venta. ¿Cuántas casas a la venta tenemos? 5.238, son casas de la familia nueva. Entonces vamos a ver, febrero de 2023, comparado con febrero de 2022, hay más casas a la venta, pero comparado con 2021, febrero, hay más casas a la venta. Comparado con los últimos, estos años de crisis de la pandemia, hay más casas a la venta que en los últimos momentos, pero si se fija, lo que ha pasado es que han bajado las casas a la venta y eso está dado porque siguen subiendo los intereses y la gente no está motivada a vender para comprar. Vamos a ver las casas que están pendientes, es decir, lo que está pasando en los últimos 30 días, prácticamente en febrero de 2.318, por lo que vemos la tendencia es que está subiendo los pendientes, quiere decir que hay más acciones últimamente, pues probablemente haya más cierre. Vamos a ver qué está pasando con los cierres. Efectivamente, aunque hay poco cierre comparado con otros momentos, cuando estaban los intereses bajos, bueno, se ve que hay un poco más. Este es el momento ahora de las personas que reciben dinero de los taxis, entonces deciden comprar casas, va a ver que va a estar subiendo enormemente, eso es lo que siempre pasa, a menos que suba mucho drásticamente el interés, que la gente no pueda realmente afrontarlo, pero eventualmente yo creo que el gobierno tiene que ablandarse un poco y bajar un poco los intereses. Day on the market, como los intereses estaban tan altos, la gente como que no estaba comprando la casa, bajó un tin de la maraña solamente un día. ¿Qué quiere decir esto para los compradores? Que todavía, como las casas se quedan tanto tiempo en el mercado, usted puede pedir costo de cierre y se va a ahorrar muchísimo dinero porque los vendedores se ven un poco desesperados, porque ya llevan más de 40 días en el mercado y un poco que se desesperan porque hay mucha gente que quieren ese dinero porque quieren hacer una inversión o quieren mudarse a otro estado o quieren, no sé, tener ese dinero aquí por si algo pasa, por si siguen bajando las casas. El monthly supply, esto es lo que dice, según las estadísticas, es si no se vendiera una casa más en el mercado, ¿cuántos meses me quedarían para vender todas las casas que hay? Las casas que hay en el mercado con 2.5, si no entraran más casas al mercado, se venderían todas, según las estadísticas que han habido hasta ahora. Estas estadísticas de este tipo de indicador, a mí realmente no me gusta que el MLS toma porque toma otras variables, pero por lo menos te da una referencia comparado con otros años. Está bajando, eso es lo que se llama el inventario, pero para que tengan una idea, a mayor inventario, es mejor para los compradores porque tienen más para elegir y las casas se quedan más en el mercado, más tiempo en el mercado. Esto es lo que hace un mercado de compradores, pero en este momento está bajando un poco lo que está haciendo un equilibrio y es por eso, mi gente, que yo veo que los precios se han mantenido por los últimos tres meses en el mismo precio. Y la verdad es que lo que estoy viendo es que los intereses, como podemos apreciar, en los últimos meses, 2 de marzo estaba con un 30% de interés como en el 7 punto y algo. Este debe ser el préstamo convencional, cada banco varía, pero sí está un poco caro al 7 y algo. Sin embargo, nosotros tenemos bancos que hemos podido ayudar a otras personas con menos del 6 y algo y a veces hasta un poquito menos en dependencia de cómo ha fluctuado todo esto. Una buena noticia es que bajó el PMI, eso va a ayudar a que el pago mensual sea un poquito más bajo, pero los intereses, mi gente, sigue subiendo un poco. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Eso es lo que hace un equilibrio porque a la misma vez que hay pocas casas en el mercado, o yo veo los indicadores que acabamos de ver, donde las casas de la venta están bajando, pero a la misma vez están subiendo los intereses. Cosa que hace que hayan pocas casas en el mercado es que hay menos productos para vender, por lo tanto, el vendedor se beneficiaría de esto, pero que el interés esté muy alto, eso hace un mercado de compradores porque muy pocos compradores están comprando, por lo tanto, el vendedor se ve obligado a darle dinero al comprador para poder vender su casa si la quiere vender un poco más rápido y antes que sigan bajando los precios. Entonces, estamos en un momento donde está así que ni sube ni baja por estos dos factores que estamos viendo acá, porque los vendedores no se ven incentivados porque los intereses están muy altos y porque los compradores no se ven incentivados a comprar porque los intereses están muy altos. Entonces, esto lo va a definir el FED si sube o baja los intereses y eso es lo que va a estar regulando el termómetro de los precios de las casas en los próximos meses. Así que hay que estar pendiente de cómo van a estar los intereses. Ahora, lo que sí le puedo decir es que mis compradores están tomando ventajas de los altos intereses que tienen muchos vendedores desesperados y hoy mismo acabo de cerrar una familia colombiana muy bella. La acabo de conocer el día de hoy y estaban súper contentos porque le conseguimos alrededor de 15 mil dólares en toda la negociación para que se ahorraran de su bolsillo en la primera compra de su casa. Pues muy bien por ello. Gracias a todas aquellas personas que confían en nuestro equipo, a esa familia que compró hoy con nosotros. Gracias. Para todos los que llegaron hasta el final, les voy a enseñar la tabla que yo siempre miro para comprar dos casas al año. Si puedo hacerle un buen descuento a una casa en estos momentos que están desesperados, pues ese es el mejor momento para ahorrarme 20 mil o 30 mil dólares, cosa que tuvieron que perder la gente que estaba comprando en enero del año pasado, en enero del año 2022 y en el 2021 la gente tenía que dar 20 mil y 30 mil dólares por arriba, lo que realmente valía la casa, cosa que si ahora usted está comprando, usted puede ahorrarse 15 mil o más en la compra de una casa, puede regatearle un poco al vendedor porque ya está viendo cuánto tiempo está durando la casa de mercado. La tabla que yo miro a ciega, yo veo que desde 1947 el Producto Externo Bruto de Estados Unidos siempre ha subido, quiere decir que las empresas están haciéndola muy bien, cuando las empresas la están haciendo bien, pues le pagan mejor a los trabajadores y miren, en los últimos años, mi gente, el último cuero del 2022 siguió subiendo y por lo tanto yo veo que es una economía saludable. Por el otro lado, mi gente, los precios de las casas a nivel de todo Estados Unidos, no solamente Las Vegas, han estado subiendo. Si vemos la gráfica desde 1963, hasta la fecha siempre ha subido, mi gente, y más en los últimos años después de la pandemia. Si no bajó en la pandemia, no creo que vaya a bajar tanto ahora. Lo que usted vea caro hoy le va a parecer barato en cinco años, eso es lo que siempre los gurús han dicho en esta área de bienes y raíces. Entonces, mi gente, esas son las gráficas que yo digo, oye, si no importa qué es lo que voy a comprar, lo que más me importa a mí es que cuando yo vaya a comprar cuánto dinero va a salir de mi bolsa. Si tiene que salir menos dinero de mi bolsa, pues felicidades, mi gente, pues me ahorré un dinerito ahora a aguancarlo. Sí, pero no me has dicho, el pago mensual me queda altísimo. Sí, es cierto, pero es algo que yo puedo acomodar porque estoy seguro que los intereses estos no van a ser por siempre. La primera crisis económica que hay al gobierno lo que va a hacer es bajar los intereses porque ya lo ha tenido alto por un buen tiempo y entonces yo lo que tengo que esperar es un año o dos, refinanceo la casa y que me quito el PMI en ese momento y me puedo rebajar el pago de la casa debido al interés y por eso, mi gente, me voy a ahorrar muchísimo dinero por lo que no me preocupa tanto comprar una casa cuando los intereses están tan altos porque me da la ventaja de ahorrarme de 10 mil hasta 25 mil dólares en la negociación de la compra de una casa. Hay gente que se dedica a ver las casas que más tiempo estaban en el mercado para tomar ventaja de eso, esa gente ya está desesperado y eventualmente terminan vendiendo las casas por un buen descuento. Si usted quiere vender su casa en este momento que es un mercado casi que de compradores bien definida, entonces lo que les recomiendo es que cuando ponga su casa en el mercado no la ponga por arriba de lo que realmente vale porque eso sí va a ser que con tantas casas que va a haber en el mercado y lo poquito gente que va a haber comprando casas entonces su casa se queda ahí abandonada en la esquina nadie va a querer pagar mucho dinero por una casa que no lo vale siempre los clientes no van a comprar la casa solas siempre van a utilizar un real estate para que ese real estate le diga cuánto es que realmente vale su casa y cuando digan no, si esa casa está overpriced no, pero mira tengo esta, tengo esta, tengo esta y entonces mi gente lo que va a pasar es que pasan 30 días y usted dice bueno, mi casa no está vendiéndose dime qué es lo que hay que hacer para vender la casa y entonces en vez de perder 10 mil dólares pues termina perdiendo 20 mil o 30 mil dólares lo hemos visto una y otra vez por lo tanto siempre busquen una que otra idea de dos o tres personas de realmente cuánto vale su casa cuando es un mercado de compradores no le pongan por arriba del precio de lo que realmente vale su casa y hay real estate que toma la estrategia de ponerla por debajo del precio para que haya más subastas para vocacionar tipo como la acción de una subasta y tenga más compradores y al final termínese vendiéndose al que realmente le guste y decide pagar lo que realmente vale eso ha sido todo por hoy mi gente mi nombre es Juan Carlos Carrera soy su real estate hispano aquí en Las Vegas y bueno si usted no es de Las Vegas muchas de las cosas que hablamos acá también funciona muy parecido en los demás estados porque todo lo que le hablo son los principios básicos que utilizan los bancos y el principio de emprendimiento para donde quiera que usted esté pueda lograr su sueño americano nos vemos en un próximo video chao chau Gracias por ver el video.